Fue una feria para todos los estudiantes de educación media y para aquellos que quieran continuidad de estudios, un lugar donde se juntaron alrededor de 15 instituciones y desarrollaron la feria vocacional. Aquí las entidades resaltaron la oferta educacional que tienen y las carreras a las que ellos pueden optar. Esta es una feria donde se les convocó a las distintas instituciones para que así también la comunidad de Calama pueda venir a interiorizarse sobre las carreras y también en temas también de qué es lo que quieren. Y es que muchas veces los estudiantes de enseñanza media no tienen claro bien qué estudiar y por ello tener una orientación de estos organismos técnicos y universitarios les resulta de mucha utilidad. Cursos, capacitaciones, ciertas carreras en realidad, en la cual a la gente que no puede estudiar en una universidad convencional puede de alguna manera mejorar su vida laboral. Es bueno porque así uno conoce la oportunidad o los puntos que tiene para las opciones que cuenta para continuar el estudio, por lo menos en mi caso. Me imagino que bien para las otras personas que piensan en un técnico o una ingeniería igual les sirve. ¿Qué carrera estás buscando? Periodismo. ¿Por qué inclinando a periodismo? Porque me interesa mucho esa carrera, como lo que están haciendo ustedes ahora, eso me interesa. Oye, cuéntame que se realiza este tipo de feria vocacional para ustedes que puedan tener una gama de información. Me parece interesante y muy provechoso para toda la comunidad, ya que está en el pleno centro Colama, cualquier persona puede acceder, en especial a esta hora porque están saliendo los estudiantes y yo acabo de salir del ISEO y me vengo a dar una vueltita y tal vez salgo con un dato que no sepa. Mira, yo practico pesca deportiva desde los ocho años, soy nacido y criado en el mar, entonces llegué al norte por una oportunidad laboral, entonces poder estudiar lo que a uno le gusta es una oportunidad. ¿Y tal vez puede ingresar para el grupo deportivo? Sí. ¿Hay un grupo deportivo en la Universidad de Antofagasta? ¿Un ingreso especial de grupo deportivo? Juan, con tu carnet de pesca recreativa puede entrar. ¿Qué te parece? La feria vocacional estuvo presente todo el día en la explanada del Parque Manuel Rodríguez y que fue desarrollada por la municipalidad, esperando así que se repita antes de que los de enseñanza media finalicen el año, para así llegar a informar más sobre las carreras que pueden elegir.